Yo estudio en el FAIN porque es mejor para mí, yo estudio en el FAIN, en el FAIN sí, sí, yo estudio en el FAIN y hoy te voy a decir, porque estudio en el FAIN y nos da la oportunidad de enseñar y llegar a los estudiantes a través de la tecnología, usamos mucho la plataforma, invito a toda la ciudadanía lojana, a todos quienes tengan la oportunidad de ponerse en contacto con FineTune English, es algo muy bueno para ellos y creo también que no solo van a crecer con la oportunidad de aprender un idioma, sino también se les abrirán muchas puertas, tanto nacionalmente como a nivel internacional. Matrículas ya abiertas.